Hola que tal chicas y chicos Bueno, lo que es el rostro Lo tuvisteis el lunes Y el look de ojos lo vais a tener este viernes Así que estará tanto Y nada, hoy venía a comentaros Mi Rutina de cabello No sería Porque tengo el pelo así Si os interesa, quedaros a verlo Bueno, comentaros Miradlo a lo que lo llevo O sea, por favor Vaya Bastante largo Y lo tengo totalmente De colorado Porque yo soy morena como podéis observar Incluso un pelín más oscura Que esto Pero bueno, esto es para levantar un poco El oscuro Bueno, las que sean peluqueras me entenderán Nada, comentaros Me hice Justo, justo, justo Antes del encierro De esto Es que Youtube ha bloqueado varias palabras Según he oído Yo no sé si en algún momento Utilizando la palabra Del bicho En algún momento El bicho que nos hace Quedarnos en casa Para que nos entendamos Creo que no lo he gastado En ningún momento Así que espero que no me bloqueen Nada Pero bueno Me hice El alisado justo Porque fui a la peluquería Para hacerme las mechas Como siempre Como todos los meses Bueno, como cada dos meses Porque no siempre Cada mes Ni mucho menos Y nada Me fui a hacerme el pelo Y estaba totalmente aburrida Totalmente Que yo digo Me lo corto Y mira que a mí Me encanta el pelo largo Mirad eso Y me senté En la silla De la peluquería Y le comenté A mi peluquera Que no sabía Que hacerme el pelo Que estaba aburrida Que estaba cansada Y realmente Yo siempre he querido Tener el pelo blanco Casi blanco O sea Realmente lo quería blanco Pero mi pelo Pues es como es Y no todo se consigue Y nada Siempre conseguía Pues esto En las puntas Y demás Pero claro Mi parte de arriba Pues tira mucho Al rojo Le cuesta mucho Etcétera Y nada Llegamos a la conclusión Porque aparte Es que ya se veía Como estropajoso O sea Estaba sano Porque tú lo tocabas Y tal Y estaba sano Estaba muy bien No estaba roto Ni nada Pero visualmente No quedaba bonito O sea El color era el que yo quería Pero no estaba bonito Así que mi peluquera Me comentó Dice ¿Por qué no Dejas descansar un poco De coloración? Levantamos un poco el color Y hacemos Lo que hicimos Hace justo dos años Que fue Un alisado Os lo voy a dejar Por aquí Linkeado Porque ahí Lo grabé Como me lo hice La primera vez Y no Esta vez no lo he grabado Porque no sabía Que iba a hacer el vídeo Y como No puedo hacer vídeos De compras Porque es Crean ansia Que no tiene necesidad Ahora mismo De crear ansia Subiré el vídeo De compras Cuando pueda De unas compras Que hice antes De esto Pero Ahora mismo Pues no voy a subir Un vídeo de compras No voy a hacer compras Así que Y nada Me hice la lisa De otra vez El láctico O sea Sí Láctico Sí Bueno Orgánico Es un orgánico Que se lo pueden hacer Pelos decolorados Y demás Que no hay ningún problema Lo único que amarillea Un poquito el pelo De ahí que no esté blanco Pero claro La opción era Que cuando Pasara esto O sea Me hiciera esto Dos o tres semanas Fuera Me hacía un matiz Y ya está Y volvíamos al blanco Pero como estamos en casa Que no podemos salir Pues no he podido Ni voy a poder en un tiempo Pero bueno Nos vamos a conformar Como estamos Sanitos En casita Así que Y nada Este es El pelo ¿Vale? Después de lavártelo Y secártelo En plan Con el secador Así Ni cepillo Ni nada ¿Vale? Para que veáis El acabado Esta onda Es que me he puesto La pinza ¿Vale? Pero para que veáis Que no tiene Freeze Por decirlo de alguna manera Y yo vivo En un sitio Muy húmedo Ha estado viviendo Toda la noche Y toda la mañana O sea que No tengo el pelo Ahora mismo Así Que es como lo tendría Los tengo Y no tengo No me he puesto Ni cremas Ni Ni serums Ni nada ¿Vale? Yo siempre Cuando me lo seco Lo he hecho adrede Para enseñaros Como es Sin el Sin el aceite ¿Vale? Porque yo siempre Me pongo un aceitito De medios a puntas De este de reparador De vamos El olor líquido Este Que la verdad Es que hace muchísimo Para el pelo Y nada Quería enseñaroslo La actualización Porque os lo comenté Un día por Instagram Que si no me seguís Os lo dejo por aquí abajo Para que me podáis seguir Este es el pelo La verdad es que Me gusta mucho Como queda No es un proceso barato Para nada No es uno la Plex A ver Como me comentó Mi peluquera Hoy en día Casi todo Lleva Plex El terminado Plex Porque casi todos Los productos Ya llevan ese componente No es el tratamiento Como tal Pero casi todos Llevan ese componente Tipo Por ejemplo El producto que gasta Para mí En las mechas Ya lo lleva De ahí que no Me queme Y me destroce el pelo ¿Vale? Sigue siendo un pelo De colorado Pero no es No se desate Y no se rompe ¿Vale? No se queda chicle No es un hola Plex Pero la verdad es que Queda muy muy bien El pelo Me gustaría Hacerme un día Un hola Plex De estos Y cuando pase todo esto A lo mejor Me decido Y me compro un pack Para probarlo Aquí en casa Y nada Me encanta No es barato Pero sí que es una cosa A lo mejor Un tratamiento Para largo plazo Si puedes permitírtelo O si te da la opción De pagarlo a plazos Porque a ver No es una cosa barata Pero me gusta mucho Y para mí es un sí O sea Y yo que tengo el pelo rizado Y súper Y súper encrespado Y fatal O sea la verdad es que Llevo a un punto que Lo tenía sumamente Feo A la vista Ya digo A la vista No al tacto Y nada Ahora está bien al tacto Bien a la vista Y me gusta un montón No he pasado secador No he pasado plancha No he pasado cepillo Me lo he peinado Pero no me he secado El pelo con el cepillo No he pasado el peinalizador Nada No me he pasado nada Así es tal cual Lucharse Y pasarse el secador Que Dios que lo diga A mí me gusta Y me ayuda muchísimo En mi día a día Espero que os haya gustado Esta pequeña actualización Del pelo Y de los tratamientos Que llevo en el pelo Yo por el cierto Me lavo con champú morado Lo que pasa es que ahora Como está amarillento Del alisado Pues no se ve mucho El resultado Pero la verdad es que va muy bien Para quitar el amarillo Feo Cuando te decoloras Espero que os haya gustado Y si habéis visto así Dadle un me gusta Suscribíos por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Dadle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!